Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Ucrania empezó a aislar a las fuerzas rusas en su contraofensiva para retomar que Erson Cube informó que sus aviones habían golpeado cinco bastiones invasores. El ejército ucraniano ha utilizado sistemas de proyectiles de largo alcance para dañar gravemente tres puentes que cruzan el río de Dnipro en las últimas semanas, lo que dificulta el abastecimiento de Moscú en la orilla occidental. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Ucrania intensificó su campaña para recuperar al sur del país, controlado por Rusia, tratando de estallar y aislar las tropas del Kremlin en zonas de difícil abastecimiento, pero dijo que veía pruebas de que Moscú estaba redesplegando sus fuerzas para defender el territorio. La región de Kherson, en el sur de Ucrania, que limita con Crimea anexionada por Rusia, cayó en manos de las fuerzas rusas poco después de que éstas comenzaran lo que Moscú llama una operación militar especial el 24 de febrero. Ucrania, que describe las acciones de Rusia como un conflicto de conquista al estilo imperial, aseguró el jueves que sus aviones habían golpeado cinco bastiones rusos alrededor de la ciudad de Kherson y otra ciudad de la zona. La inteligencia militar británica que ayuda a Ucrania dijo que era probable que las fuerzas ucranianas también hubieran establecido una cabeza de puente al sur de un río que corre a lo largo de la frontera norte de la región de Kherson. La contraofensiva ucraniana en Kherson está cobrando impulso, dijo en un comunicado. Ucrania ha retomado algunos pequeños asentamientos en el norte de la región en las últimas semanas mientras intenta hacer retroceder a las fuerzas rusas, un potencial preludio de lo que Cube ha anunciado como una gran contraofensiva para retomar el sur. Rusia ha dicho que no se ve afectada por los esfuerzos de Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso indicó que sus aviones habían arremetido una brigada de infantería ucraniana en el extremo norte de la región de Kherson y que había acabado a más de 130 soldados en las últimas 24 horas. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Según dicen en Estados Unidos, esto es precisamente lo que temían. Que Rusia decidiera cortar de manera drástica el suministro de gas a la Unión Europea. Según afirma la compañía oficial rusa Gazprom, decidieron el bajar y tan solo suministrar a Europa el 20% de la capacidad máxima del gasoducto de Nord Stream 1. Y esto lleva a que en la Unión Europea estén realmente preocupados de qué es lo que puede ocurrir muy especialmente de cara a un invierno que puede ser especialmente duro. ¿Qué es lo que han decidido hasta ahora en la Unión Europea? Recortar o aconsejar el bajar en un 15% la cantidad de gas consumida por cada uno de los países. Pero dicen que algo así pudiera llegar a ser obligatorio para los 27 miembros de esta Unión Europea dependiendo de cuál puede ser la situación real sobre el terreno. En cualquier caso lo que dice Ucrania es que estas medidas las adopta Rusia para intentar dividir a la Unión Europea para intentar crear otro tipo de problema ya que están fracasando, dicen en Ucrania, en el campo de batalla. E inclusive Volodymyr Zelensky, el presidente, habla de una guerra energética rusa. Rusia ha hecho todo esto de manera deliberada para dificultar que los europeos se preparen para el invierno. Es evidentemente una guerra por gas de Rusia en contra de una Europa unificada. Así es exactamente como debe percibirse. Y no les importa lo que le pase a la gente, cómo sufrirán, por hambre, por el bloqueo de los puertos o del frío invernal y pobreza, o por su ocupación de tierras, son diferentes formas de terror. Y el otro tema al que se refiere Zelensky es el del suministro de cereales a distintos lugares del mundo. En las Naciones Unidas se calcula que hay cerca de 50 millones de personas que están en peligro de hambre como consecuencia de la crisis en Ucrania. El pasado viernes se logró un acuerdo importante entre Rusia y Ucrania, precisamente para permitir que cargueros puedan salir de los puertos ucranianos. Y lo que ha ocurrido es que desde entonces ha habido varios ataques militares, a pesar de todo, de Rusia contra zonas costeras, como puede ser el propio puerto de Odessa, también en la ciudad de Mikolaiv, que también tiene un puerto. Y todo esto hace temer que al final este acuerdo no se pueda transformar en realidad. Por ejemplo, Rusia asegura que el principal problema para que eso pueda ocurrir, la llegada y salida de cargueros, es el gran número de minas que Ucrania ha puesto en el Mar Negro. Según dicen en Ucrania, el objetivo era impedir que Rusia, utilizando sus naves de guerra, pudiera llevar a una invasión de Ucrania. La ciudad de Kharkiv, en el noreste de Ucrania, sigue siendo atacada por las fuerzas rusas. Dos misiles golpearon este miércoles el distrito industrial. El alcalde de la ciudad informó que los rescatistas trabajan en el lugar y dijo además que según la información preliminar, hasta la mañana de este miércoles no se registraban víctimas. Vamos a hablar. Realmente vemos que continúan las batallas, muy especialmente en la región del Donbass, también como decías, en Kharkiv, la segunda ciudad más importante de Ucrania. Estos dos misiles S-300 que alcanzaron la ciudad, eso sí, no se tiene conocimiento de víctimas. En la parte del Donbass, aquí especialmente en Donetsk, vemos que hay combates importantes. En la ciudad de Vahmut, también en Slovyansk. Y esto cuando dicen los rusos que están consiguiendo determinados avances dentro de estas áreas. Por el otro lado, vemos que en la zona sur, es donde los ucranianos aseguran estar realizando ciertos avances, habiéndose hecho con el control de dos poblados, más en esta zona de Gersón. También lo que afirman es haber podido dañar seriamente un puente que afirman en Ucrania es importante para el abastecimiento de las tropas rusas que se encuentran en Gersón. Y es que los ucranianos tienen armas ahora cada vez más precisas. Y por ejemplo, ¿qué es lo que ha ocurrido? En meses pasados, Polonia ha suministrado un gran número de armas a Ucrania. Y entonces, ahora acaba de llegar a un acuerdo con Corea del Sur para el abastecimiento de cerca de mil tanques al ejército polaco. También de más de 600 piezas de artillería, de cerca de medio centenar de aviones de combate. Todo esto para intentar el poder hacer frente a ese vacío al fin y al cabo con el que se encuentra Polonia después de abastecer con estas armas a Ucrania. Lógicamente, los polacos quieren estar preparados para defenderse. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!